¡Iniciamos Buenas Noches! Y así es como le damos la bienvenida a toda la gente de Chichota y sus alrededores ¡Es de Puebla, Capitán! ¡Gus y gus, bella, Rossi! ¡Los dueños, los dulcecitos, Martínez! Para mi chula de chulas, mi hermosa Udani, la bella Rossi Y la bella Kari, para Chani Güero Matagato, Luisito Malditos Vázquez Todos los chobanis a Miguel, Buenas Noches Anis a Yuri, el famoso Curcio de Arací, Shatay, Buenas Noches ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Y miran a la mar! ¡Abrazos! ¡Abrazos! ¡Benvenido! ¡Bienvenido! ¡Solecito, Santa Bárbara! ¡Granco, Cупri! ¡Abrazos! ¡Bia! Esa noche, la goleche, trocina lo que va, el lobo cuello pasará, el fin que sí, el fin que le pierde en los, para soñar el ataque y el pitufo, para Greti, es viril la borrego suja, canceta, el viva y el patilla, y encima, para su animura, el churri y el patillo, la bestia, que pegó la magia, el satanás y su carita, ojos de perro, le sienta el signo, para el que le doy las villidonas, los banditos, los dos así, cua piel se descarta, que me va la banda, bienvenidos hoy, para las papas, las famosas cari, la famosa actriz, la plaga lleno de mayor, siempre, suave, suavecito, Pania, 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 pan, pania, 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 pania Y el famoso, Siki, Riki, PAN, Siki, Riki, PAN Eso es la faña, que no te digan, y que no te cuenten, llegó la faña papi, súbele, pinche suros, y que venga ¡Que venga eso! ¡Que venga, rey y el podrido! ¡La Rosita, lo que guapa! ¡La Chichuca! ¡La Brava! ¡La Brava especial! ¡La Nani! ¡El Chalice está muerto! ¡La Sianja! ¡La Sianja! ¡La Sianja! ¡De mi fin de su mierda! ¡Sianja poderoso! ¡Un movimiento tele! ¡Sianja! 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 ¡La Sianja! ¡Poderoso! ¡El movimiento tele! ¡Con la toma del viejo! ¡Con los chocantes también! ¡Sianja por amor, amor, amor! ¡Disfunción de la Sianja! ¡La Brava! ¡Ay, señores! ¡A la misma la tecita! ¡Se brinda! ¡Panadá, limón y lúzimos! ¡Savones, hermosas, rosas! ¡Si Chavir no soy el flor! ¡Sianja! ¡A la misma la tecita! ¡Siegue! ¡Chocis! ¡Panadá, limón y lúzimos! ¡Panadá, limón y lúzimos! ¡Panadá, limón y lúzimos! ¡La Bela Javi! ¡Panadá, limón y lúzimos! ¡Panadá, limón y lúzimos! ¡Cuarenta y seis poniente! ¡El cuñado oficial! ¡El famoso Javis! ¡Y yo más Fernanda! ¡Mi chula de chulas! ¡Mi hermoso Manny! ¡Mi hambre! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Que retumbe! ¡Como chichotas! ¡Alguien no hay sabor! ¡Panadá, panadá, panadá, panadá! ¡Panadá, panadá, panadá! ¡Panadá, panadá, panadá, panadá! ¡Panadá, panadá, panadá, panadá! ¡Panadá, panadá, panadá! ¡Y el famoso! ¡Sigriquipán! 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 ¡Porque nosotros lo disfrutamos en las cabras! ¡Y usted! ¡Allá en la pista! Fue un ídolo bonito Y que venga ¡Nisa! ¡Sabrazo! ¡Alea! ¡El famoso López! ¡Solecito Santa Bárbara! ¡Paraquí eso Moisés! ¡Cresceneza! ¡Sabrazo! ¡Llévenos la mano! ¡Esa noche organización! ¡El barrio negro! ¡La noche seca! ¡De cruza y el charián! ¡Que le pide sopa ese chorizo! ¡Paraquí eso de nuestro reino brujo! ¡Equiremos atraso! ¡En el cielo! ¡El famoso! ¡Mamágrito banana! ¡Siega! ¡A la chamulina de chamulinas! ¡Mi hermosa! ¡Sayú! ¡La segunda misión! ¡Bienvenida a suerte! ¡Epañero bendición! ¡Las van a matar! ¡Recibo con ustedes! ¡A la chamulina buena! ¡Esta noche! ¡Ora que se hace un día aquí! ¡In la pista! ¡Inchendo topas y estichón! ¡Inchambuero tomate! ¡Camisáñez de culo alivar! ¡Tachonas colines! ¡Inchendo topas y estichón! ¡Cantos y toda la bandera! ¡Oto con los bandidos mototaxis! ¡Oa fiesta de azada! ¡Satanás y su diabolita! ¡Presenta Ciclo! ¡Presenta Ciclo! ¡Moderoso Movimiento TV! ¡Impresionante! Sonido Fania 97 Fania 97